Supuestamente mi hija estaba donde está ese carro allá sentada, eso no es normal, todo el mundo se sienta y ella estaba bebiendo su vino, eso es normal. Supuestamente dicen que ella le dio 100 pesos a la niña para que fuera a comprar una cosa y los 100 pesos a la niña se le pidió. Cuando ella viene desde allá para acá y el niño le cae atrás a ella y le da dos o tres veces la nalga a la niña. La niña, ella vino sola después y la otra, ella mandó la otra grande de ella con la niña y él vio cuando la niña grande la reempujaba a ella para allá. La niña se cayó y se ensució. De ahí para allá vino Ginés sola, la niña no vivió jamás la vida. La muchachita jamás la vida. Y hay otros rumores que están diciendo que el grande que violó a la niña estaba en la casita y parece como que él concluyó con el otro de 16 años y la violaron entre lados. Es decir, en torno a las investigaciones y al papel de las autoridades en la búsqueda de la niña en este caso. También hay otras versiones que el papá y la mamá agarraron la sábana de la niña, la sangre que ellos tenían y la mamá y el papá la quemaron, la sábana. Hablamos de los dos presuntos implicados. Sí, de los dos, porque la sábana estaba sangrera y parece como que el muchachito dio la vuelta por el otro lado, la trajo y la mamá y el papá la quemaron. Pero el papá también dijo que el niño estaba acostado a las 9 de la noche. Era mentira porque ahí lo vieron a las 11 de la noche en la calle. Estaba llevado, llevado. ¿Qué hicieron ustedes entonces en este momento? No, es que necesito justicia y eso no se va a quedar así. Si lo sueltan, que no lo traigan aquí, porque si lo traigan aquí, lo picoteamos nosotros. Esta tragedia que... Yo te pido que mi hija se haga justicia, que no me dejen eso así. Que porque yo le he hecho a él para que él venga a matarme a esa niña así, me ha dejado a mí. Que ya yo sinceramente no tengo fuerza para vivir. Que cuando entre a esa habitación, que no vea ya a mi hija, no la vea en el sitio donde ella siempre me gritaba, mami, que ya no la sienta, que ya yo no la vuelva a ver ni siquiera a mi hija, no la dejan verme. Por última vez, yo quiero ver a mi hija. Que pague él, que se haga justicia, que eso no me lo dejen así. Ay, Dios mío. ¿Qué hicieron los responsables que señalen en este hecho de cómo van las investigaciones en los últimos días? De eso yo no sé, porque yo estoy desde el domingo presa. Oye, que me vienen a soltar y yo no sé de eso. Yo cada rato le preguntaba a los policías y la niña que han investigado y me dicen que ellos no saben de la niña, que no sabía. Ahora cuando llego aquí me dicen que mi hija me la han matado, que él le ha encontrado a mujer. Y ahora cuando yo entro a esa habitación, que vea aquí en Guave, que mi hija ya no esté ahí, ya me han quitado todo, ya me han quitado la vida y me han robado todo. Ay, cómo yo me voy a hacer con mi hija. Ay, cuando yo vea fotos de ella ahí adentro, que me diga, mía, ¿dónde está? Que le pregunte a mi mamá, le pregunte a todo el mundo, que vea a todos estos niños y mi hija. De cuatro años, solamente cuatro años tenía mi hija. Ay, Dios. Ay, cómo yo me voy a hacer sin mi hija. Gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video.